CBO está en full preparación para nuestro representante de Miss Universe, Safira Dovet, hace un tremendo trabajo y año aquí. Me estoy junto con mi Aubrey y también Safira para nos contar un poquito de preparación y también de proyecto en la comunidad. Aubrey, Safira, bienvenido a mi glamour. Aubrey está sentado más cerca de mi, pensé que no está conmigo con ella, pero me está en nada otro. Ok, ok. Aubrey, ¿cómo va? Hay muchas cosas que se han pasado, se han pasado, se han pasado y se han pasado. Hay muchas cosas que se han pasado, 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 que se han pasado. ¿Cuántas cosas que nos han pasado aquí? ¿Cuántas cosas que se han pasado con un tour y preparación aquí? Hola, Monique, gracias por el espacio, lo cual me voy a saber. Me estoy sumamente orgulloso. Dicen que, por ejemplo, empezamos a tomar el reto de Miss Universe, que se han pasado con un tour y un tour y un tour, que se han pasado con nosotros, que se han pasado con un tour y un tour y un tour. ¡Guau! ¿Cuál es el tour y un tour y un tour, que se han pasado con un tour y un tour? ¿Cuál es el tour y un tour y un tour? ¿Cuál es el tour y un tour de Francia con un tour? ahora está en algún país, entonces digo, por el motivo que yo puedo tratar de descifrar la roupa y mirando como ese universo en realidad una organización que está buscando una dama que en realidad puede ser un modelo también. No solamente es el mismo que está representando la organización, sino que es el modelo que puede vender el producto. Entonces, Joel da arte es muy especial para nosotros de Francia, que también me puede saber que yo puedo tratar de esta manera increíble y la reacción con la misciología.org ahora que está increíble. ¿Safira, me también preguntaba con el abay, pero me preguntaba si te costan como averiguar una preparación así intensiva? No, nunca me no averiguo algo así, todo el día me sorprendí con algo nuevo. Es un fotosho en el abay tremendo. Tiene que pasar al mismo momento, pero a mí me está muy emocionada, entonces si me da muy satisfecho que puedo tratar con la sala. Mi me es no averiguo con la sala, así no. ¿Qué está el próximo paso de mi preparación? Ahora que voy a hacer un fotosho, te quiere que tu bailo, voy a traer en el bello físico. ¿Tiene otra parte de mi preparación que estábamos en el bello físico? Sí, yo estaba en el bello físico en el bello físico, y tengo tres personas que están juntos, y ellos me ayudaron a presentar un gran público. Hay diferentes cosas, por fiando a mí a uno de los jóvenes de la política y todos podemos explorar mi participación. y así tenemos diferentes cosas más que no estamos trabajando con nosotros solo para que me vaya en este universo, tenemos todas las áreas que están cubiertas y estándar controladas Obri, me comprende también que yo creo que haces algo más bonito no con Saphira, seguro para obras caritativas yo creo que hay algo pendiente para el día 27, cuando nos haces algo así Ok, en primer lugar nos quiero agradecer al Hotel Otra Banda para la cooperación que nos está dando para ese día 5 de julio nos viajamos juntos para la preparación de Saphira en la parte internacional también Jorge Diep, que es el diseñador en Electabazer está traiendo un set-up, pero lo que tenemos aquí en la Corsol también está pasando a Yanana en el día 27, nos estábamos recaudando fondos de ese sentido con cosas de hongas, que están usables en el día 28 de julio, que es el diseñador en la República Dominicana, nos estábamos con Jett Priva-Haiti también Saphira también topa Miss Haiti, que está participando después de 30 años de Miss Universe también estábamos haciendo un encuentro diplomático y junto con una Waze House para que nos entreguen todos los bebés y todos los bebés y todos los bebés y todos los bebés que faltan regalos, pañas y materiales que no pueden usar entonces así en la Corsol también estábamos haciendo una base internacional por el motivo que no estábamos con la prensa internacional, que ya estábamos haciendo la agenda y nos agradecemos a Jorge Diep de la República Dominicana, que es el ángel de la Gaby Bisa y no estábamos con esa fiesta solo como diseñador, pero también estábamos con la parte de coaching también estábamos con la Miss Universe, entonces Miss Universe solamente es participante y que estábamos con la Corsol, pero nosotros como director también nos podemos con los lobbies, nuestros participantes, para la época de seguridad de la décima y hasta la tribu de la Bisa de la Corsol. ¡Gracias! Chiaramente, nos quedamos pendientes de más detalles para la recordación de la Baitín de día 27, mientras que en otra semana, ahora estamos cerca de nosotros, para dar más detalles, ¿sabes? Sí, éxito, con todo el trabajo, no lo esperamos a esta fiesta, pero nosotros queremos, si nos ponemos un buen empeño, de todas maneras, nosotros vamos a dar más detalles de la Baitín 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 de la Corsol. Te lo evidente, queda pendiente, pues yo no estoy informado, Kiko, si yo estás haciendo junto con Safira, para un viaje a más, por eso queda bueno mencionar en el certamen de Miss Universe. ¡Éxito! Muchas gracias, gracias.